Oye, tirar al palo, escucha, dice, mis rimas no tienen final tirar en esta ocasión, no tienes ni un video y entraste a la competición, de que forma piensas ganarme aquí cabrón, en el primer round morirás con esta canción, no quisiste empezar primero, claro, no tienes ideas, no te veo en Freestyle Man y te metiste a esta guerra, que es lo que piensas, que Jaycee no guerrea, yo aquí soy más que tú, dale, escucha pa' que aprendas, el lobo, pues este lobo no aúlla, me parece que eres gata, te veo que solo maúllas, lo aseguraste todo, dijiste que ibas a ganarme, dale, tírame cabrón, que en esto va a correr sangre, mis rimas nunca se acaban, aquí Jaycee es el que manda, Red Bull, los gallos, la batalla, Rick, Globo, Morty, sin armas, Junior, Valeriano, es el lobo más cagado, tu primer freestyle contra mí, pues Jaycee está comandando, dale, tranqui, chico, te tiro, pero suavecillo, no te tiro al cien, porque tú no eres problema mío, con un par de barras, un par de notas, un par de cortes, no te metas en esto, mejor subete a tus transportes, Jaycee man, algo corto, pero muy directo, oye, freestyle mania full, nivel mundial, la batalla de los gallos, dale like a la página para que veas como es esto, Junior, Valeriano, es el lobo, Jaycee man comanda en esto, cabrón, sin más que decirte, solo algo corto para calentar, freestyle mania full, la batalla de los gallos, primera competición a la que le entro, intentaré ganarla, siempre con esfuerzo y humildad, y suscríbete, porque lo que se viene, está bueno, freestyle mania full, nivel mundial, saludos a la página, listo, terminale,